Hola, hoy quiero mostrarte cómo poner un esmerilado en una puerta con manijón. Lo primero que vamos a hacer es colocar una cinta de papel marcando la altura donde va a estar. Eso lo vamos a hacer con el vidrio seco y después lo vamos a mojar para poder limpiarlo bien con un raspa vidrios y con una manigueta para sacar todo el agua. Luego vamos a volver a mojar el vidrio y vamos a mojar algún espacio que esté al lado para nosotros poder poner el vinilo y sacar todo el papel transfer. El agua va a hacer que quede pegado a esa superficie. Luego vamos a mojarlo muy bien, lo vamos a levantar y con la parte del adhesivo hacia el vidrio lo vamos a ir posicionando sobre el vidrio. Como la cinta de papel la pegamos cuando el vidrio estaba todavía seco, no se va a despegar y nos va a servir de guía. Si vos mojas el vidrio antes de poner la cinta de papel, lo más probable es que se te despegue. Anda levantando el pedazo de vinilo para ir acomodando y que no queden arrugas y ayúdate con una espátula para ir sacando todo el agua. Al principio lo podés ir haciendo despacito sin mucha fuerza, pero una vez que ya no te queden arrugas te recomiendo que le des con fuerza para sacar todo el agua que pueda llegar a quedar. Para lo que es el manijón lo ideal es sacarlo, pero en este caso yo no tenía las herramientas para sacarlo. Así que lo que hice fue hacer dos cortes en línea recta, lo más recto posible y con un cúter que corte bien y vamos a empezar a hacer cortecitos alrededor del manijón para que pueda pasar el vinilo como lo voy mostrando acá en el video. Anda ayudándote con una espátula para ir sacando el agua y después moja bien ese sector para ubicarlo bien, que quede perfecto y sin ningún tipo de gotita de agua adentro y vas a ver que a la distancia no se va a notar. Para terminar el trabajo lo que queda hacer es cortar los bordes, para eso usa un cúter bien afilado y ponelo sobre el canto del vidrio. Vas a ver que cuando lo levantes a veces se levanta un poquito el vinilo. No te preocupes, puedes volver a pasarle una espátula.